Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una vez más conmigo aquí en mi cocina con un vídeo nuevo que tengo para ustedes. Algo súper sencillo como las demás, que no son muy complicados, ingredientes muy fáciles de conseguir en casita y si no, lo pueden conseguir muy fácil en el supermercado o en la tiendita de la esquina. Le voy a dar rapidito los ingredientes de esta receta. Estos son trocitos de pechuga agridulce, les voy a mostrar. Tenemos aquí, en esta esquinita por aquí, tenemos varios trocitos, como ustedes pueden ver, están picaditos en este tamaño, unos tamañitos tipo bocadillo. Ahí yo tengo una cantidad de unas cuatro pechugas, cuatro pechugas que ya habían sido previamente lavadas y previamente sazonadas. Tenemos aquí un cuarto de taza de azúcar, tenemos aquí tres huevos, vinagre de manzana, tenemos aquí nuestra salsa soya, tenemos aquí ketchup, que es el ketchup, que es dulce, que le echamos a los hot dogs, los burgers, y tenemos aquí fécula de maíz, que es lo que le llamamos maicena. Y tenemos aquí estos polvitos de ajo que vamos a utilizar para echarle a esta mezcla. Esto es super sencillo y lo hago sabiendo que esto es una receta que a muchos nos gusta. Ustedes saben que vamos a los chinos y pedimos, cuando lo hemos hecho, pedimos este pollito agridulce que está así empanado y que tiene ese saborcito dulce porque usualmente, por lo menos acá, dan la salsita agridulce aparte para que usted moje el pollito a medida que usted quiera, que sea o más dulce o menos dulce, le dan la salsita aparte, o si usted quiere que le añadan, usted la pide así y ellos se le añaden. Entonces hoy vamos a mostrarles la forma de hacer este pollito ya con la salsita añadida y con ese toquecito agridulce que deja la salsita en el pollo. Así que ahora vamos a componer nuestra mezcla del agridulce y vamos a componer nuestros trocitos de pollo. Ok mis amores, vamos primero ahora a, el primer paso va a ser batir nuestros tres huevitos. Vamos a coger nuestros tres huevitos, vamos a echarlos ahí, en ese recipiente que está claro, que no tiene nada adentro, así vemos que no está nada dañado y que no caiga ninguna cascarita. Vamos a echar nuestros tres huevos. Ya una vez echemos nuestros huevos, vamos enseguida a batir esa mezcla. ¿Lo ves? Que siempre cae algo a veces, por eso me gusta siempre verificar que nada caiga. Ok, ya una vez echemos nuestro huevo, vamos a batir, como mencioné. Batimos nuestros huevos bien batiditos. Ok, muy bien. Una vez estos huevos estén así batiditos, vamos a ponerlos por un ladito y vamos a coger un recipiente también vacío y vamos a coger nuestra harina de maíz y vamos a llenar una taza exacta de medida de harina de maíz, perdón, de harina de fécula de maíz, que es maicena. Recuerden que es la fécula de maíz, que es la maicena. Ahora bien, vamos a llenar esta taza completita. Llevamos nuestra taza y así mismito, así mismito como hice yo. Así mismito. Lo que pasa es que la maicena, ustedes saben que es así como gruesa y entonces resbala de nada. Cuando usted la ha hecho, ella repala. Así que vamos a limpiar esto por aquí y un poquito este reguero, que no importa, que el restante se limpia luego. Muy bien. Ahora hacemos esto, movemos, vamos a coger una pucharita o un tenedor para mover eso bien. Y ahora vamos a prender nuestra estufa, vamos a prender nuestro sartén, vamos a ponerlo que comience a calentar para entonces hacer el proceso de empanarlos e inmediatamente echarlos a freír. Es bien importante que cuando ustedes echen a freír, mis amores, sus pedacitos de pollo, sus trocitos de pechuga, su aceite esté bien caliente. Porque si no está bien caliente, no le va a quedar y usted no quiere eso. Muy importante, sumamente importante. Así que esperamos que se caliente nuestro sartén y pasamos. Ok, ya nuestro sartén está caliente. Lo pueden ver, no quiero acercarlo mucho para que vean el proceso del empanado. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger, mire. Vamos a ver, aquí. Yo creo que aquí estamos bien para que ustedes vean bien, mis amores. Ok, vamos a coger, está caliente ya, vamos a coger cada trocito y lo vamos a empanar, lo vamos a pasar por la maicena y luego que lo pasemos por la maicena inmediatamente lo pasamos por el huevo, luego la maicena y al sartén. Y así vamos a hacer con todo. Estos son bastantes, entonces mi sugerencia es que usted coja un bonchecito así para que no esté uno a uno y entonces luego coge uno a uno, lo pasa por el huevo, luego lo pasa por la maicena y lo pone aquí en el sartén. Déjenme arreglar el fuego, está en temperatura alta, mediana. Así se le va a hacer más fácil si lo hace por el bonchetito porque ya los tiene todos ahí y simplemente lo que tiene que hacer es darle una segunda pasadita. Y ya, lo pone aquí. Y eso va a ser con todito, ¿lo ve? Mira, escuérdese lo que hicimos. Proceso. Déjenme ponerle este para entonces comenzar a decirle el proceso para que se le haga mucho más fácil. Ok. Tenemos ya este que lo puse aquí. Lo pasa en el huevo. Luego lo pasa. Páselo bien mojadito que se moje bien el huevo. Lo pasa en la maicena. Y de la maicena va al sartén. O sea, tiene que pasarlo. Ya no queda ninguno aquí. Ahora vamos a coger otro bonchecito y lo ponemos aquí, lo movemos, lo movemos y ya una vez lo movamos, cogemos uno, lo pasamos al huevo, volvemos, pasamos aquí en la maicena y para el sartén. O sea, que le va a poner dos capitas de maicena, ¿ok? Su fuego, como esas son pechuguitas, que sea mediano, alto. Ay, perdón. Vamos a coger estas primero, las que tenemos acá. ¿Para dónde vamos? Vamos a terminar con las que teníamos. Este, muy importante que su fuego esté al mediano alto. Número uno, para que se le cocinen, pero no se le quemen, pero tiene que estar mediano alto para que se le doren, porque si no el empanado se sale, ¿ok? Así vamos a hacer con toditas, princesas y amigos, con toditas las piezas. Este pollito, estos trocitos de pollo quedan exquisitos, exquisitos. Hágalo en casita, mire que sencillo es, y los ingredientes súper fáciles. Y ustedes van a ver que la mezcla, súper, súper fácil, súper fácil de hacer. Así que no tienen que ir a los chinos a comprar pollo agui dulce, porque ya usted lo va a saber hacer en casa. Y va a decir, ah, si eso yo lo sé hacer, si eso Rachel no los enseñó. Y muy fácil que es de hacer esos trocitos, yo los hago en casa. Y cuando hay unas festividades en las familias, y digan, ¿y tú qué vas a traer? Tú vas a decir, no se preocupen que yo voy a traerle unos, un pollito agui dulce de los chinos. Y se queda calladita, y todo calladito. Y cuando llegue el día, usted llega con sus pollitos. A ver, María, pero qué bueno está esto. Tú dices, pues, ¿sabes qué? Eso los hice yo, en mi cocina. Y verán, la ave María, pero tú estás hecho una experta. Tú estás hecho un chef, un experto, o una experta. Mire qué fácil es, súper sencillo. Y si no hay mucha gente en casa, usted hace la cantidad que ustedes se vayan a comer, se vayan a consumir en casita, y ya. Muy importante también, mis princesas y mis amigos, que la cantidad de huevos sea suficiente. Sea suficiente. Así que ese es el proceso, mis princesas. Vamos a freírle esto, y ya cuando estén fritos, yo les voy a mostrar a hacer... Vamos a hacer la mezcla, para ir al segundo paso de la preparación de nuestros trocitos de pollo. Nuestros trocitos de pechuga, mejor dicho, de pechuga agridulce. Ok, mientras nuestro pollito termina de freírse, que ya se está terminando de freír, de llegar al nivel donde lo necesitamos, vamos a comenzar a hacer la salsita agridulce. Y vamos a comenzar. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar nuestra salsita soya. Comenzamos con ella. Vamos a utilizar una cucharada de salsa soya. Dos cucharaditas de salsa soya. Dos cucharadas, no cucharaditas, dos cucharadas de salsa soya. Ahora, vamos a buscar nuestra azúcar. Echamos, recuérdense que es un cuarto de tacita de azúcar para esa cantidad de pollo que les mostré. Vamos a coger ahora, nuestra salsa de ketchup. Y vamos a utilizar nuevamente la cucharada. Y van a hacer, una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco, cinco cucharadas de ketchup. Cinco exactamente. Para esa cantidad de pollo. Pero, no importa si usted tiene menos cantidad. Lo importante es que la salsa le dé para lo que usted lo va a utilizar. Ahora, vamos a coger nuestro vinagre de manzana y vamos a echarle una cucharadita de vinagre de manzana. Una cucharadita, no una cucharada. Una cucharadita. Y ahora, lo que nos falta es esto. Nuestro polvito de ajo. Y vamos a coger una cucharadita. Una cucharadita de nuestro polvito. Y ahora, vamos a coger el batidor de mano. O el whisker, como le decimos. Y vamos a mover esa mezcla. Muevan bien para que se añadan todos esos ingredientes. Ya este momento, como ya el pollo va a estar, el primer grupo de pollo que echamos. Se supone que nuestro horno ya lo pongamos a precalentar. A 325 grados. Lo vamos a poner a precalentar, ¿ok? Muy bien. Ya. Ahora, vamos. Ya una vez eso esté listo, vamos a buscar un recipiente con una servilleta. Para sacar nuestro pollo y escurrir el aceite. Vamos a poner esto para el ladito, mis amores. Para que ustedes me acompañen a sacar el pollo. Mire, cogí este platito y le puse esta servilletita. Ahora, vamos a sacar el pollito. Este pollo está listo. Apagamos. Muy importante que lo ponga en una servilleta para que comience a soltar, a despegar ese aceite un poco. Y se quede impregnado en la servilleta. Y no se vaya a la mezcla que vamos a usar. Sacamos nuestro pollito. Este pollo es rico. Es divino. A mí me encanta. Cuando voy a dar los chinos, ese es uno de los platos míos preferidos. Pero, ¿ustedes que aprendí a hacerlo en casa, lo hago en casa? ¿Por qué no? Y usted puede hacer esto con piezas grandes también, ¿sabe? Hay una receta que yo les tengo a ustedes en el canal que tiene algo parecido, pero son piezas grandes. Y los ingredientes son un poco diferentes. Pero usted lo puede hacer también con piezas grandes. Y mire, sabroso. Le va a quedar. ¿Viste? Muy bien. Ahora, vamos ahora a buscar. Vamos a dejar que se enfríe un poquito nada más. Solamente unos dos minutitos. Y eso va a ser en el paso y en el proceso que nuestro tornito se comience a precalentar. Recuerden, 300 grados. 325, perdón. 325 grados. Vamos a comenzar a precalentar nuestro... Ok, princesita. Bueno. Tengo esta bandejita aquí, pequeñita. Porque voy a hacer este grupo primero y el otro grupo después porque... Para efectos del video porque no creo que ustedes esperen demasiado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestro pollo aquí. Voy a ponerlo acá para que ustedes vean muy bien. Y tenemos aquí nuestra salsa. ¿Qué vamos a hacer? Cogemos nuestro pollo. Lo pasamos por nuestra salsa. Tarará. Y lo ponemos en la bandejita. Vamos al segundo. Lo pasamos por nuestra salsa. Tarará. Y lo ponemos en la bandejita. Y así va a ser con todo. No le digo como hicimos el empalado que los eche todos y luego los va sacando poco a poco. Porque usted tampoco quiere que esté mucho tiempo ahí y se le ponga esponjoso o se le ponga blandita la mezcla que hizo y que le puso al empalado. No quiere. Simplemente lo que quiere es ponerle la mezcla y ya. Y esto se va haciendo y mientras tanto nuestro horno se está precalentando. Así que ustedes a este nivel recuerden que a este paso ya se supone que su horno se esté precalentando a 325. Esto usted lo puede combinar con un arrocito blanco. Los chinos se comen con arrocito blanco. Ese arrocito blanco de los chinos que es exquisito. A mí me encanta. Pero si usted quiere combinarlo. Si usted quiere combinarlo con otra cosa que no sea el arroz blanco. Usted lo puede hacer con lo que usted quiera. Con lo que usted quiera. Usted siempre como les digo. Usted es el que elige el complemento que va a utilizar. Yo le doy la idea. Pero usted elige el complemento. Reiche no me gusta con arrocito blanco. Creo que voy a utilizar otra cosa. Ah, pues está bien. Como ustedes digan y ustedes quieran. Así que vamos a terminar de ponerle nuestra salsita. Y recuerden cuando esté ya la salsita lista. En nuestros pedacitos y trocitos de pechuga. Ya empanada. Ponemos nuestro poquito al horno. Y va a ir al horno. Como ya está cocinado. Ya está cocinado. Esta pechuga está cocinada. Solamente va a ir al horno por 15 minutos. Solamente por 15 minutos. Nada más. Lo que usted quiere es que se selle. Ese. Ese. Esa salsita que hicieron. Que hicimos. Ustedes y yo. Eso lo que usted quiere es que se selle. Así que eso es lo que vamos a hacer. Ya una vez le ponga todo esto. Y mi horno esté listo. Baila al horno por 15 minutos. Pero quiero también recalcar. Que también depende. Como sea su horno. Cuán potente sea. Si es bien potente. Y usted dice. No muchacha. Si ese horno mío. Tengo que ponerlo. A una temperatura más baja. Porque se me queman las cosas. Le pongo solamente 10. Ok. Así que. Esperamos que esté listo. Y mostramos el resultado final. Ok mis amores. Mis princesas. Y mis amigos. Aquí estamos ya. Con el resultado final. De este pollito. Este pollito quedó sabroso. Está súper delicioso. Lo serví con un arrocito blanco. Porque como les dije. Casi siempre en los chinos. Tú lo pides con arroz blanco. Y así me gusta comérmelo. Quedó. Mire. Quiero mostrarle. Usted ve. Que. Si le hace así. Se pega. Es como. Como un tipo sirop. En eso se convierte. Al final. Cuando. Usted lo deja en esos 15 minutitos. En el horno. Si usted. Quiere. O sea. Si su horno es muy potente. Usted piensa. Como les dije. Que usted piensa. Que es demasiado tiempo. Solamente déjelo 10 minutos. Porque el punto no es que se tuesten ya. Ya. Ya el proceso. De que se doraran. Y que se pusieran. Crispy. Que se pusieran bastante. Tostaditos. Lo hicimos cuando freímos. El pollo. Esos pedacitos de pollo. Así que. No necesitan tostarlos. Y tampoco necesita. Que se pongan más. Más crunchy. Más crujientes. En el horno. Solamente es. Para que ese sirop. Que hicimos. Esa salsa que hicimos. Pueda. Penetrarse. Y quedarse. En la superficie del pollo. Y así va a ser exactamente. Un pollo agridulce. Lo que le dicen los chinos. Sweet and sour chicken. Así que yo espero que esto. Le haya gustado. Esta receta. Muy fácil. Ya ustedes vieron. Muy sencilla de hacer. Inténtenla en casita. Y ustedes van a ver. Que es muy sencilla. Y el resultado es exactamente. El mismo. De. El pollito agridulce. De los chinos. Es exactamente igual. Hagan los ingredientes. Ahora bien. También quería. Highlight. Quería. Quería. Sombrear. Algo muy importante. Si ustedes van a hacer. Más cantidad. De pollo. Entonces ustedes hacen. Más cantidad. De sirop. Por ejemplo. Ustedes vieron la cantidad. Que yo utilicé. Para hacer el sirop. Para hacer la mezcla. Para hacer esa salsita. Si usted va a hacer más cantidad. Usted dobla. Las cantidades que yo utilicé. Para que entonces le dé. Para más pollo. Así que. Ahora si los voy a dejar. Los dejo con muchas bendiciones. Que les envío a toditos. Un abrazo grande a toditos. Y. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Que es gratis. No tienen que pagar nada. Esto es gratis. Para toditos ustedes. Para que sean parte. De nuestra familia cibernética. Y. Si les gustó el video. Regálenme su like. Antes de salir del video. Los quiero mucho mis amores. Gracias por estar aquí. Y compartir conmigo. Y permitirme a mí. Compartir mis recetas. De cocina con ustedes. Los quiero mucho. Bye.